Y arriba Chalino Sánchez, oiga. Aquí en el rancho todo sigue igual, quizás está peor, pero tuvimos nuestro propio ídolo que hasta puso a Culiacán en el mapa. Aquí nació y fue tan grande que hay gente que piensa que no existió, pero todavía lo siguen tocando todas las bandas. Pero ven para acá, déjame te cuento su historia. La tumba fría es la que te espera, se acabó todito, se llegó el final. Aquellos amigos que decían muy serios, aquí está mi mano, esta es mi amistad. Todo es puro cuento, ni una cosa es cierto, pura hipocresía, pura falsedad. Aquellos mujeres que decían llorando, eres tú mi vida, eres tú mi amor. Le tapa el ojo un ratito al mayor, y luego el que sigue se acabó el dolor. No te andes creyendo, por un fuerte abrazo, que te dé un amigo o un fuerte apretón. Amigo es un beso que traigas contigo, ese sí te saca hasta de prisión. Ojalá y no pases por una experiencia, de la que te digo yo en esta canción. Se siente muy gacho, que un día te defraude, en que tú creías que eres ilusión. Que se ponga el saco al que bien le quede, y que se analice su forma de ser. Tengo todas las tallas de todos colores, aquí está el costal, vengan a escoger. Este es la historia de un valiente, sí, de un valiente como el del juego de lotería. Un valiente, un valiente nunca tiene miedo, aunque siempre vive en peligro. Muchas veces los peligros son provocados, pero en el caso de Chalino, eso, eso era parte de su vida. Chalino nació en un rancho, llamado El Guayabo, en el estado de Sinaloa. Sinaloa es una tierra muy hostil. A todo Sinaloa, le canto con amor, le rindo este homenaje porque soy trabajador. Los mochis y guasabes, el fuerte y la costura, guamuchis y pericos, centro de agricultura. Tenemos en la historia su hermosa capital, pues Sinaloa es Leiva. Y ahora es Culiacán. Sus campos engalaban como una bendición, sus días y sus presas dan vida a la región. Cierro a Costa Rica y también al Dorado, a Tata y Navolato, recuerdos de un pasado. Sus bandas tan alegres, como recordarán, sus puertos tan bonitos, como lo es más atrás. Concordia y el Rosario, Villa Unión y Quilá, para florecer con la cruz y cosalá. En Sinaloa, la gente para llevar comida a la mesa se tiene que dedicar al cultivo del maíz, pero otra se dedica a cultivar marihuana y amapola. Porque eso, eso sí deja. Y el peligro, el peligro está ahí. Cuando Chalino era niño, era travieso y curioso como cualquier niño. Pues fue un niño así como inquieto, ¿no? Chalino tenía siete hermanos. Cuando su papá murió, él tenía como cuatro años. Sí, claro, él cuando faltó. Apenas tenía el cuatro años. Y él nomás decía, mamá, ¿dónde está papá? Y yo quiero ver a mi papá. Pero la mamá le decía que se había ido con Diosito, mamá. Y siempre se la pasaba platicando con los viejos, con los viejos del Guayabo. Quizás buscando al papá que ya se había ido. A los viejos, a los viejos se les venera y se les respeta. Y ellos, ellos le contaban historias. La vida no es tan fácil en el Guayabo que todos los jóvenes se van al norte. Quizás buscando una vida. Pero una cosa pasó en la vida de Chalino, una desgracia. Dicen que un hombre rico y poderoso les desgració la vida. Incluso Chalino hasta se peleó. Por ahí dicen que quizás hasta lo mató. Pues no es de extrañarse que Chalino se fuera al norte, a Tijuana. Y lo único que se llevó fue su pistola. Pues ahí donde ven, aquí todos, todos traen pistola. También se llevó su medallita, su medallita de Valverde. Me acuerdo por allá, por el año de 1977, en el radio se oían las canciones Vicente Fernández, Antonio Aguilar. Pero aquí lo que gustaba eran los corridos. Los corridos como los que empiezan desde la época de Pancho Villa. Bueno, el mundo de los corridos, o este género del corrido mexicano, se inicia, según mi entender, en la época de la Revolución. La Revolución era el periódico de las batallas que se iban llevando a cabo, tomando pueblos. Y entonces se le hacía saber a las personas que se encontraban en otras poblaciones, pues qué es lo que había pasado, quién era el general que había tomado determinada población. Se hacían corridos a los caballos, quienes también formaban parte muy importante de esta avanzada. Por una rencilla vieja, se agarraron a balazos. Las nietas de Camarena y las nietas de Cabazos. ¿Quién se podía imaginar que las cosas revivieran? Si ya estaban olvidadas, qué desgracia que volvieran. Fue por el año 28, Cabazos era Cristero. Y el general Camarena, era el brazo del gobierno. Cuando la guerra acabó, Cabazos bajo del cerro, los venadió Camarena, los tiró pa'l basolero. Por ahí dicen que Chalino andaba en Tijuana, y hasta que andaba de pollero. Que son esos, esos que ayudan a cruzar la línea. Pero tú sabes, eso, eso es cosa seria. Y eso, eso a mí me lo contaron. Voy a recordar a un hombre, ya no si hay entre nosotros, Él fue don Andrés González, de los que hoy nacen muy pocos. Rancho, la laguna seca, a ti te estoy recordando. Si al cielo llega mi canto, don Andrés me está escuchando. Nadie puede compararlo, era alegre y parrandero. Por ser muy enamorado, le pusieron el pollero. Pa' esa gente bonita, del rancho, de la laguna seca, un cordial saludo, su buen amigo. ¡Honrado y trabajador, logró hacer mucho dinero! Él no anduvo en contrabando, era un rico ganadero. A caballo muy temprano, sus parcelas recorrían. Pa' dejarles a sus hijos, de que vivieran un día. La canción, la pajarera, era la que le gustaba. Al señor Andrés González, esta banda le tocaba. Sus hijos, calayo y virgen, y el pitillo al recordarlo, guardan muy finos recuerdos. Si hasta puedes admirarlo. Adiós, don Andrés González, que Dios lo haya perdonado. Todavía se oye el tropez, cuando arrié a su mano. Dicen que andaba por ahí con los mojados, escuchando su historia, platicando con ellos, sabiendo de la vida de ellos. Ellos le contaban a dónde iban, por qué iban y por qué querían cruzar. De un rancho de Sinaloa, vengo cantando el corrido. Señores, escuchen bien los verdos de Rosalino. Muy querido por las hembras, y también por sus amigos. Apenas tenía quince años, cuando las armas portaba. Con su pintola en el cinto, donde quiera se paseaba. Haciendo todo a su antojo, sin que le importara nada. Dejó su tierra natal, porque así quiso el destino. Por defender su familia, por eso peleó chalino. Adiós dijo a Culiacán, yo de ti ya me retiro. Voy a ver a las güeritas de los Estados Unidos. Muchas muchachas bonitas, su amor ya le han entregado. Dice que le pasa mal, porque es muy enamorado. La que no quiere a la buena, a fuerza las ha llevado. Así como todos los que vivimos en la frontera, a veces cruzamos para allá, otras para acá, pero siempre con peligro. Por eso Chalino se cruzó al otro lado y se fue a Los Ángeles, allá por el año 1977. Ahora sí, pensando en quedarse a radicar por allá. Uno encuentra buenos trabajos, ganas más dinero, pues ayudar a tu familia que dejas allá pobre. Ahora sí, quería hacer una nueva vida. Chalino Sánchez tiene una prima que se llama Rosal. Ella trabajaba en una fábrica y tenía una amiga, se llama Marisela Vallejo. Pero los encantos de Chalino ganaron. Invitó a Marisela a un baile. Y ay flaca, pa que te quiero. Bueno, yo cuando conocí a Chalino, realmente no pensé que era el tipo de hombre que a mí me hubiera gustado tratar. Era todo lo contrario de lo que yo me imaginaba. Pero definitivamente hay veces que en el corazón no se manda y así fue. En 1984, Chalino se casó con Marisela. La boda fue algo muy sencillo. La verdad es que yo todavía hasta el mero día no pensaba en casarme. Adán ya venía en camino y decidimos hacerlo de una manera muy sencilla. Un día nos decidimos, a tales horas nos casamos y así lo hicimos. Nada extraordinario. No hubo una gran fiesta, solamente la pura familia. Y fue algo muy sencillo. No tuvo nada extraordinario. Para Chalino no había más música que los corridos. Aunque también escuchaba música de Antonio Aguilar, Vicente Fernández. Eran los que predominaban en aquel entonces. Pero Chalino, te digo, vino formando duetos con cantantes de la talla de, por ejemplo, Mercedes Castro. Tengo el alma enamorada, no más en pensar mi corazón. De soñarme noche a noche, dueña de tu amor. Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien. Si me das toda tu vida, yo te la doy también. Música Tengo el alma enamorada, no más en pensar mi corazón. De soñarme noche a noche, dueña de tu amor. Tengo el alma enamorada, muy enamorada, mi bien. Si me das toda tu vida, yo te la doy también. Dí, dí, si tu corazón tiene otro amor, o tiene otro cariño. Dí, dí, si no hay otro amor, porque mi corazón morirá por ti. Música Yo no sé si tú me quieras, pero yo te puedo esperar. Si me dejas esperando, me vas a matar. No me niegues tu mirada, porque yo la quiero, sí. Y mi alma enamorada, si te quiere más. Yo lo conocí en Los Ángeles, en El Parral. Es un lugar de las bandas, la casa de las bandas. Ahí me tocó trabajar con él en muchas ocasiones. Y luego, pues vino la oportunidad de grabar con él cuatro discos. Él entró después a la disquera donde yo grabo. Y ese fue el porqué de grabar a dueto, porque Chalino estaba vendiendo muchísimo en esa ocasión. Pues él siempre ha vendido mucho. Pero en la disquera como que les gustó hacer duetos con varios artistas. Pero no por nada de modestia aparte, el dueto de Chalino Sánchez y Mercedes Castro. No se hubo la comunicación, la química, que fue el dueto que vendió más de todos los que se han hecho hasta ahorita. En los Swasmis comprábamos los cassettes de Luis Pérez Mesa, El Gallo Elizalde. Nosotros sabíamos que eran cassettes piratas. Chalino decía que los corridos se hicieron para contar historias, historias que valgan la pena. Por eso compuso el corrido a su hermano Armando. Sí, el corrido de Armando Sánchez fue un corrido muy, muy especial para él, ya que en ese corrido puso todo su corazón, su sentir. Imagínate, uno de sus hermanos, para él su familia, sus hermanos, era lo más querido. Mi nombre es Armando El Burro Sánchez para servirle a todos ustedes. Mi tío Chalino lo quiso mucho a él, como mi papá también a él, verdad, porque mi papá era mayor que él y Chalino era de los menores, de todos. Mi padre fue el que falleció primero y él le compuso unos corridos a él, a causa de la muerte y uno de vida también, de vida presente, verdad. Y pues fueron dos hermanos que se quisieron mucho y pues ya ves, los dos se fueron igual. Tijuana linda frontera, ¿cómo te podré olvidar? Con la sangre de un valiente te volviste a manchar, Armando Sánchez tu nombre en la historia va a quedar. Siendo un hombre muy astuto, jamás se puso a pensar. El que se decía a su amigo, a traición lo iba a matar, Nunca pensó que la muerte allí lo fuera a encontrar. Armando estaba dormido cuando aquel hombre tocó, Nomás al abrir la puerta siete balazos le dio, cayendo herido de muerte y al poco rato murió. Colonia la libertad, ya te ha de estar extrañando. Porque por ahí cruzabas tu gente de contrabando, Y en Sinaloa y California tu gente te está llorando. El avión fue trasladado a Culiacán capital, Y en el panteón los vasitos, su cuerpo fue a descansar. Tus hijos, madre y hermanos, siempre te han de recordar. Solo necesitaba una hoja de papel para escribir sus rimas y sus melodías. Él siempre decía que él iba a ser un cantante famoso. Luego, luego se enteraron que había compuesto un corrido. Sus compas le pidieron que compusiera uno para ellos. Había muchas personas, le pedían corridos, por ejemplo, Quien tuviera una tragedia en la familia, por ejemplo, Los que hubieran pasado alguna historia especial. Esas eran las personas que querían dejar la historia en una canción. Le pagaban para que él compusiera corridos de encargo. En algunos sitios se dio a conocer. Entonces mucha gente ya sabía el tipo de trabajo que él hacía, Que él cantaba, que él componía. Y entonces la misma gente lo buscaba. Entre ellos se comunicaban y se le fue haciendo fama de cantante Y de compositor de este tipo de corridos. Él empezó a escribir corridos. Que Lucio Villarreal, que el Pelavacas, que el Coquillos Castro. Él empezó a escribir lo que le contaban. El corrido puede ser histórico, o sea, de contenido histórico, De contenido verídico o puede ser ficticio. En ocasiones, me imagino, como sucedió en el caso de Chalino Sánchez, Pues la gente lo puede tomar muy a pecho, ¿no? Sobre todo si el corrido trata de algún tema verídico Que tenga alguna importancia, ya sea judicial o criminal, por decirlo así, ¿no? Los amigos de Chalino tenían dinero. Andaban en negocios chuecos y le pagaban con armas y regalos. La historia de los narcotraficantes, a veces que ganaban, a veces que perdían. Normalmente terminaban muertos sin completar su hazaña. Era una especie de mensaje para no ser, para no cometer esos errores. Algunas veces tenía ese mensaje, algunas veces era simplemente se contaba la hazaña y ya. Así, Chalino Sánchez hizo famoso a algunos que solo los conocían, su familia, sus enemigos y los federales que los buscaban. Luego, había que darle una prueba a esta gente de los corridos que había compuesto Chalino Y alguien le recomendó un estudio de grabación que estaba en la calle Olímpic, en Los Ángeles. Bueno, llegó el recomendado en aquel tiempo por un grupo norteño que existen todavía llamados Los Cuatro de la Frontera. Este, aparentemente ya los conocía y decidió hacer un LP con ellos y así fue como este, me lo presentaron aquí. Así salió del estudio, con 15 cajitas de cassette, sin foto, ni nombre, ni nada. Y entonces el señor Ángel Parra le dijo, Chalino. Dijo, oiga, le digo, y que usted no los puede cantar, le digo, ¿no? Digo, pues toquéle el compositor y todo, se me hizo a mí fácil que a lo mejor los podría interpretar. Si te está yendo bien, pues graba más, más y más. Una voz en el principio bastante rara, ¿no? Algo nuevo, pues algo raro. Como aquellas compañías del pasado que siempre buscaban una voz especial, ¿no? Digamos, hablaban de un Miguel Hacés de Mejía, un Pedro Infante, un Jorge Negriete. Siempre andaban a la búsqueda de algo especial. Y así fue lo de Chalino, una voz un poquito posiblemente mal comprendida para su tiempo, ¿no? Año del ochenta y cuatro, Sinaloa está de duelo, murió Ricardo González, también su hermano Rogelio. En el rancho del Igueral, un baile se celebraba, y al ver a aquellos dos hombres, el indio le reclamaba. Dijo el indio a su compadre, de Zelanda recargando, y menos de mi familia, debe usted de estar hablando. El indio iba desarmado, y en caliente lo asesinan, también Rogelio a su hermano, porque se les echó encima. No siguió Humberto González, muy mal herido cayó, y será que al ver aquello, su pistola manoteó. Empecé la tracatera, será que el escente estaba, al instante tuvo a uno, mientras que el otro arrancaba. Calzaba muchas polémicas, a algunos les gustaba, a otros decían que no, pero así fue, él fue abriéndose el paso poco a poquito. Calzaba el hermano, Chalino se fue a su admit, ya hasta ganaba más dinero de todos los trabajos que había hecho con anterioridad. Ya en 1989 se dedicaba tiempo completo a escribir corridos, grabarlos y venderlos. La gente se conoce en los hot meets, y ahí se entera uno de los jales que hay. Y así fue como Chalino Sánchez conoció a un tal señor, un don Pedro, el cual era productor, compositor, que por cierto era productor de Gracielita Beltrán. Chalino salía al escenario y era bien espontáneo, era natural, así como usted lo veía en casa, con amistades bien personales, y siendo simplemente él, era muy humilde, era muy sencilla. Una cosa no se le quitaba de la mente a Chalino, los peligros. Su vida le estaba cambiando, tenía familia, tenía trabajo, estaba produciendo, estaba ganando dinero. Pero los peligros, eso siempre los tenía presentes. Siempre con su pistola cargada, siempre observando, y siempre diciéndole a su familia que se nos iría pronto. Chalino siempre tuvo la idea de que él se iba a ir a temprana edad, siempre nos comentó que el día que se fuera, que era lo que teníamos que hacer, debíamos hacer, y siempre nos dio una especie de terapia. Conforme pasaban los días, la fama de Chalino se hacía cada día más grande, y había grabado con muchas bandas, hasta que decidió quedarse con los amables de todos. La primera grabación que hicimos con Chalino Sánchez fue para las vacas, y las hallamos hecho yo bien. En aquel entonces, pues, nos dijo, les voy a pagar mil dólares, chaval. Chalino Y todita su comarca, las guaridas preferidas, del terrible penavacas, al que le pone a su mano, siempre dejaba su marca. Reymundo Burgos, su nombre, todo mundo le temía, sería por su mala fama, que todos le conocían, perseguido por la ley, pelabacas le decía. Muy temprano comenzó, su carrera delincuosa, se llevó una linda dama, y así comenzó la cosa, para todo el que vive recién, se encuentra lista una fosa. Diez años que estuvo preso, dicen que no lo amoldaron, cuando salió del presidio, lo equipó, lo detectaron. Los males que iban pasando, todos se los achacaron. Allá en Quilás, Sinaloa, hay una historia grabada, a las diez de la mañana, el banco les asaltaba, la muerte en puros billetes. La verdad no se ha sabido, la cosa es que lo mataron, porque la hice con su parte, y creo que hasta les pagaron. Su cuerpo en puros pedazos, por el cerro lo encontraron. El éxito de Chalino fue tan grande, que ni siquiera lo esperaba, ni su esposa Marisela, fue tan grande, que ella empezó a trabajar en su imagen. Eso sí, su sombrero siempre de lado, sus botas de animales exóticas, bien caros, su cinturón piteado, su 45, ya parecía que todo lo que tocaba, se estaba convirtiendo en oro. El éxito de Chalino lo estaba haciendo famoso, pero no solo en Los Ángeles, también en Culiacán, y eso, eso él no lo quería. Él solamente quería ser famoso en Bell Gardens, en Long Beach, en Huntington Park, en Covina. Eso, eso puede ser un gran error para quien vive en peligro. Nunca pases dos veces por el mismo camino. Era, mira, la vida de él fue algo muy especial, la vida de Chalino Sánchez estuvo llena de cosas que no eran comunes. Ve a los ojos a las personas con que hablas, sobre todo que nadie sepa dónde encontrarte. Pero eso estaba difícil, porque a Chalino, toda la raza, toda la raza lo conocía. Y eso que en la radio no lo tocaban, pero todo mundo conocía sus canciones. Su vida cada día era más complicada, parecía la historia de los corridos que él escribía. Ayudaba en la casa como cualquier hombre. Cuando tenía tiempo jugaba con los niños, porque se la pasaba todo el tiempo cantando, grabando y vendiendo sus propios discos. Su pasatismo favorito era coleccionar armas. Nunca tuvo permiso para portar armas, pero siempre fue de la idea de que era más importante en la vida que el permiso. Tú sabes que ahora sí que a la hora de defenderte no te interesa si tienes permiso. Las armaba y las desarmaba una y otra vez. Si alguien quería pararse el cuello, llamaba a Chalino Sánchez para que le cantara en su fiesta. También cantaba en el Parral, en el Farallón. Bueno, desde antes de invitarlo a trabajar aquí al Farallón. De hecho ya nos conocíamos como amigos, entonces le pedí que viniera a trabajar aquí a mi negocio. Llegamos a un acuerdo y pues fue un éxito el haberlo traído aquí al Farallón. Esa fue la primera vez. La segunda fue mejor, la tercera mejor. Hasta que hubo un día que el lugar no dio capacidad para la gente que seguía a Chalino Sánchez. Y ganaba de 10 a 15 mil dólares a la semana. Era mucho billete, compa. Y libre de polvo y paja. Las disqueras empezaron a darse cuenta que un tal Chalino Sánchez estaba haciendo mucho ruido. Pues no llegó, él tenía un distribuidor, un amigo de él que le vendía en Tijuana. Un tal Esparragosa, que era muy amigo de él. Entonces cuando Chalino le dice que no podía seguir lo que estaba haciendo, él le dice yo te voy a recomendar una disquera. Él era muy amigo de la gente de Musar en México, del jefe de ventas, un señor Francisco Llopis. Recomendó a Musar y hicieron una reunión en Tijuana. Vinieron para acá y aquí se firmó el contrato. Aquí se firmó el contrato de discos y de la editora de todas las canciones que Chalino tenía. Si hubiéramos sabido un poquito más de lo que era el negocio, yo creo que no hubiéramos vendido ninguno definitivamente. Y los expertos pensaban que cantaba feo y no le veían éxito. Pues sí era talentoso, tenía sus números y para componer tienes que tener talento. Yo siempre que platicaba con Chalino, cosa que era muy difícil, porque Chalino era de pocas palabras, a él le gustaba cantar a su manera. Y a mí como promotor era mi obligación hacerlo, que fuera más sociable y que estuviera listo siempre para contestar cualquier pregunta. Él me preguntaba que si a mí no me gustaba, cómo él cantaba. Digo, siempre he sido honesto y he sido muy criticado. Pero yo te pondría a ti el criminal de la canción mexicana. Quizás la razón por la que gustaba Chalino era porque cantaba feo, pero cantaba con el corazón. Y lo que cantaba era neta. A finales de 1991 murió la mamá de Chalino Sánchez. Él la quería mucho, era su viejecita. Ella le decía Chito. Y como era su hijo menor, ella siempre dijo que cuando se fuera, se lo llevaría. Ay, que es muy increíble, muy bonita, muy bella. Donde quiera se abrazaban, se daban sus besos. Se llevaban muy bien, jugaban, se hacían sus bromas. Ella decía que si a él le sucedía algo como lo que le sucedió, ella no podía vivir sin él. En enero de 1992, Chalino Sánchez cantó en una quinceañera en la ciudad de Campton. Cuando la gente se enteró, trató de colarse. Hubo tan alboroto que hasta la policía llegó y Chalino Sánchez salió en los periódicos. Unos meses después, Chalino Sánchez fue a cantar en una fiesta a la ciudad de Coachella, cerca de Palm Springs, en California. Nadie esperaba que llegara tanta gente a esa fiesta de Coachella. El indio iba desarmado, y en caliente lo asesinaron. También Rogelio, su hermano, porque se les echó encima. Pero siempre sale un valentón que quiere meterse con el cantante. Chalino ya estaba acostumbrado a estos lugares. Y como en esos lugares también se me deschupe, Chalino a las doce de la noche ya estaba cantando. Le pedían canciones y él complacía y cantaba. Un tal Eduardo Gallegos, de 33 años, salió dentro del público. Sabrá Dios qué se habrá metido, si andaba borracho o andaba drogado. Estaba, esa persona llegó, lo atacó, hubo muchos balazos, hubo como 10 heridos, hubo un muerto. Fue bastante feo. Pues estábamos tocando, estábamos tocando muy a gusto, y a él le pidieron el gallo de Sinaloa, por cierto. Y dijo, ahorita compa, ahorita se la canto, no se desespere. Y ya dedicó otra canción, y cantó otra. Entonces cuando empezamos a cantar, ya que empezamos a cantar el gallo de Sinaloa, se subió una persona por el lado izquierdo, para nosotros, del tenis, con pistola en mano. Al pasarme por enfrente a mí, pues yo me asusté. Y ya le habla a Chalino, con la pistola en la mano. Chalino, cuando le ve la pistola, arranca su pistola también, porque Chalino todo el tiempo traía su pistola. Entonces, le tira, le tira al amigo, Chalino le tira al amigo primero. Pero dice Chalino, dijo que él no le había pegado. Un tiro nada más porque se le entrampó su pistola, y el amigo sí le pega dos a él. Cuando él se le entra para la pistola, el amigo le pega dos y le tira muchos tiros más. Le tira como 11 o 12 tiros. Pero ya no le pegó ni uno, nomás esos dos. Aquí le agarró el pulmón derecho. Se lo destruyó, pero gracias a Dios, después de eso, todavía cantaba mi compa Chalino. Ustedes ya sabrán cómo terminó esa fiesta. Eso fue algo muy impresionante. Fueron 10 días, fueron 10 días que él estuvo entre la vida y la muerte en el hospital. Antes de salir el sol, un locutor de la radio anunció que Chalino Sánchez había muerto, pero gracias a Dios se había equivocado. El gallo le estaba cantando, y su mamá casi cumple su promesa de llevárselo. Ahorita sí la vio cerca. Nadie supo si alguien le mandó a matar a Chalino. Pero dicen por ahí que hay gente que sabe por qué lo mandaron a matar. 16 de mayo de 1992, Culiacán, Sinaloa. Chalino Sánchez subió como siempre a cantar al escenario. De eso quedó el video que un aficionado grabó. Ahí estaba Chalino, como siempre, muy elegante, acompañado con los amables del norte, todos muy bien vestidos. Y él no tenía pistola. Bueno, al menos yo no se la vi. Como dos mil personas pagaron para ver a Chalino Sánchez. Éramos mi compadre Valdomero, Quique Ballena, La Rata y dos chamacas bien buenas. Créanme que no faltó nadie. Yo me pregunto si alguien en el Vulgabilia sabía que esa noche lo iban a matar. Más mi compadre Valdomero, Quique Ballena, La Rata y dos chamacas bien buenas. Más mi compadre Valdomero, Quique Ballena, La Rata y dos chamacas bien buenas. Quique Ballena, La Rata y dos chamacas bien buenas. ¡Gracias! 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 Con su camina y mi amigo la presentó, mira ve Salineo qué nervioso .. le mandaron un papelito .. y cuando lo leyó se le notó un teach گ, pero le han de haber mandado decir algo pero él nunca dijo nada . ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Cuando Chalino terminó de cantar, nos fuimos a seguirla a casa de la rata. Nos llevamos unas chamacas y ahí nos quedamos a dormir hasta el amanecer. A la mañana siguiente, muy temprano, me fui a trabajar como siempre. ¿Sabes algo, compa? Hay algo que quiero que todo el mundo sepa. Hace ya muchos años de eso, todavía se me hace un nudo en la garganta. Cuando encontré el cadáver en el baldío, cerca de mi chamba, llamé a la policía. Yo lo encontré ahí, muerto. Al otro día, los periódicos decían, Chalino Sánchez, ajusticiado. Hace ya muchos años de eso, todavía se me hace un nudo en la garganta. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. nos queríamos como familia, nos mirábamos muy bien, y para mí fue algo, un golpe duro, cuando, ahí no tanto, cuando fui al velorio, cuando lo vi tendido, cuando lo vi en la caja muerto, me quise aguantar las ganas de llorar, pero no, yo no soy, pues yo no puedo aguantar, en esos aspectos yo no puedo fingir nada, yo si me duele algo, pues lo expreso, porque no puedo hacerlo de otra forma. Yo pienso que esa gente es mala, porque si él no les hacía nada, él no tenía nada contra ellos, no, siempre va a estar esa pregunta, porque solamente el destino sabe, así un día sabe. Es un ambiente bastante peligroso, nunca soñamos con tener tranquilidad, porque en ese ambiente no hay mucha tranquilidad, es un ambiente muy, muy, que se vive muy, muy fuerte, muy, muy rápido la vida, ¿no? Entonces, no, 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 no soñamos con tener tranquilidad, más bien soñamos con tener más cuidado en este tipo de cosas. La gente, algunas veces, nunca llegas a saber qué reacción van a tener, ¿no? Entonces, sí lo platicamos y dijimos que íbamos a tener un poquito más de cuidado, pero, pues desgraciadamente no hubo mucho, mucho tiempo para practicar. Yo creo que en esa época, y no sé si actualmente también, en lugares como en Culiacán, Sinaloa, pues era una tierra sin ley. Me acuerdo porque el señor Valentín Velasco siempre me llamaba para ver mi opinión, a veces, o trabajar más bien en equipo, nos ayudamos, y me dice, oye Martín, me llamó Chalino que va a ir a cantar a Sinaloa. Y le digo yo, oiga Valentín, pues yo pienso que, pues no debería ir porque como él está, está supuestamente amenazado de muerte. Después vino Chalino, trajo unos masters, unas cintas, unas grabaciones, y le dijo a Valentín, voy a salir para, para Sinaloa, dice, voy a trabajar. Y, y dijo, dijo este, Valentín, no, dice, no deberías de ir, dice, porque, pues tú sabes que, que te puede pasar algo, te están esperando allá. Dijo, mire Valentín, no, no se preocupe, dice, yo voy a ir, de todas maneras voy a quedar aquí o allá, pero voy a ir a cumplir ese trabajo que tengo, me están pagando muy bien, y voy a ir. Y eso fue lo que, lo último que él dijo, y ya no regresó. La última vez que me dijo que iba a ir a Sinaloa, que fue donde lo mataron, le dije que no fuera a Sinaloa, porque allí no tenía la protección que hubiera tenido aquí. Aquí le tiraron en, en un aicló, le tiraron, y él tiró, y dio al individuo, o sea, se defendía. Pero la, la protección aquí hubiera sido mejor que en Sinaloa. Hoy en Sinaloa lo mataron. Pues había rumores que a Chalino lo iban a matar, o hoy o mañana o pasado, él sabía, él vivía pendiente de que lo iban a matar un día. Es como el que decía, pues si me van a matar que me maten hoy o mañana o lo pasado. Pues se la tenían, como dicen, sentenciada. Y entonces él, o sea, era como si fuera su destino, que él sabía que el destino iba a venir cualquier momento. O sea, y no, no le huía. Hay muchas interpretaciones, y aparte de ver muchas interpretaciones, cada quien tiene su versión a su favor, o como le acomoda. Chalino tenía la costumbre de hacer muchos corridos para gente brava, para gente muy activa en otros departamentos, ¿no? Para él, el hacerle esos corridos era negocio. Era negocio porque le compraban, y le compraban miles de cassettes, miles de CDs. Por un lado hay esa interpretación de que puede ser la gente bravía, por el otro lado hay que las mujeres. Y por el otro hay otra versión de que posiblemente se metió con una mujer casada. En fin, hay muchas versiones. Hay mucha controversia. Uno dice una cosa, uno dice otra, y yo nunca jamás quise yo preguntar por qué, cuál fue la causa, el motivo por el que haya muerto. Sí, el 10 de mayo se presentó aquí en el Barallón, y se despidió de mí, de un abrazo. Me había comentado él sus problemas que tenía y peligros si él iba a Sinaloa. Yo personalmente le recomendé, compa Chelino, no vaya a Sinaloa. Me apretó de un abrazo, y en ese momento le dije, cuando usted regrese de Sinaloa, yo le voy a tener preparado un chaleco antibalas. Ese chaleco todavía lo guardo como recuerdo, porque dos días después me enteré que Chelino Sánchez ya había fallecido. Sí, la ida de él a Culiacán en especial esa vez, la última vez, fue algo muy especial. Sí hubo algunas llamadas un poquito raras. Sí hubo gente que nos previno de lo que iba a pasar, pero también él era una persona, como te digo, muy segura de sí mismo, y él dijo, ¿sabes qué? Si mi padre Dios ya lo decidió, va a pasar. Me acuerdo del funeral. Porque yo me acuerdo que mi nina, mi nina Juana, me estaba abrazando y me estaba diciendo que le dijera como adiós, pero no sabía como lo que estaba pasando, no, está bien. El día que mi padre falleció, yo estaba aquí en la casa, me acababa de levantar, pero aquí estaba yo, en la ciudad de Paramount. Todo el tiempo cuando hay una persona pública, va a haber cosas buenas y va a haber cosas malas que la gente va a decir. Nadie no es monedita de oro para que a él le viene a todos, dice la canción, dice el dicho, ¿verdad? Entonces, sí hemos escuchado cosas, pero esas cosas se borran, o sea, es mejor agarrar lo positivo, agarrar lo bueno, y es más, se puede decir que oímos más cosas buenas que malas, entonces pues todo el tiempo supe lo que había pasado, pero qué se le puede hacer, no son cosas de la vida, a él pues le tocó primero que a nosotros, pero pues como le digo, estamos aquí en la vida para luchar y quién sabe mañana a lo mejor no estoy yo. ¿Quién sabe mañana a lo mejor no estoy yo? Gracias. 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 Gracias.